Y hablabas también, bueno, dentro de las redes sociales que tú subes, hablas de una... Y no estamos hablando de doble moral, ni de que nos asuste nada, yo lo sé. Cuando hablas de una excesiva devoción hacia la lujuria, el control sobre los demás, el poder del dinero, la poca inteligencia artificial... No, inteligencia espiritual. Artificial, perdón, ya me fui con... Inteligencia espiritual, ¿verdad? Inteligencia espiritual. Sí, porque de eso se trata, ¿no? O sea, yo creo que las personas que tenemos un poquito de acceso a la educación, a la cultura, sí tenemos el deber de alzar la voz y promover y decir, oiga, no es por acá, ¿no? Para el bien común, o sea, no se trata de... Es lo contrario al elitismo que me están acusando. Yo estoy pidiendo bien común. Si yo hago canciones que elevan la espiritualidad de la gente y que elevan las ganas de ser mejor persona, lo estoy haciendo por un bien común. Para mí sería muy fácil en los códigos de poetas y de creativos usar la vulgaridad y la pornografía y las groserías para usar ese anzuelo para vender muchísimo y hacerme un ultramillonario, tener mis penthouse en Miami, mis relojes caros. Oiga, no lo hemos hecho muchos de nosotros del pop y no lo hemos hecho porque tenemos códigos de ética en la música y porque estamos luchando por hacer música atractiva sin recurrir a la herramienta fácil. Sí, y mira, justamente también, y que tú hacías mención de esta campaña de Colombia, que se llama Usa la Razón, que me parece interesante lo que ellos plantean, que es una impactante campaña social, si ustedes pueden verla en Internet y ven esas fotos, están... Es como si en las fotografías hicieran literal las canciones. Es fotografiar lo que te está diciendo la letra. Exactamente. Y, bueno, obviamente contra el reggaetón, ideada por este grupo de estudiantes, donde se invita a pensar en la literalidad de las letras y el agravio hacia la mujer. Sí, sí, es que, ¿sabes? Creo yo que tiene que haber un límite, se tienen que poner límites y no se trata de censura. Una cosa es libertad y otra es libertinaje. Y va para todo el entretenimiento. O sea, mi propuesta no es nada más para la música, es para el contenido de televisión. Porque pasa lo mismo del lado de ustedes, los que se dedican a la tele, Moni. O sea, llega un programa con tipas semi-encueradas y le dan la torre a tu programa que tiene una cosa intelectual o tiene alguna cosa culturalmente válida y buena, pues te hacen pomada. Entonces es una competencia desleal. Sí, completamente. Y lo que está pasando con la música es una competencia desleal también. No me puedo defender si mi música no trae pornografía incluida. Sí. Está muy difícil. Ahora imagínate que, digamos, se abriera la Playboy para todos lados, o sea, las revistas pornográficas pudieran estar en todos lados. Se acabó Gabriel García Márquez y se acabó la Gandhi. Cierran las librerías y todo lo que va a ver la gente, porque llama mucho la atención, pues va a ser pornografía. Y como tú dices, se está buscando y lo que estás buscando son esos espacios, ¿no?, adecuados donde no es que no seas... Yo hablo de la tolerancia. No es que no hay tolerancia de tu parte. Es que simplemente se está pidiendo que se hagan donde se debe y sin molestar y sin ofender a los hijos, a tus hijos. Ahora, hay otra cosa que te quiero decir, Muni. He visto a algunos entrevistadores, por ejemplo, Gustavo Adolfo Infante dijo, Alex tiene la culpa, y algunos otros dicen, por meterse con los reguetoneros. Él tuvo la culpa, él los fue a provocar. Fíjate que no, yo lo veo totalmente de otra manera, porque de algún modo, creo yo, que los medios de comunicación y la invasión que está teniendo esta música por ser una moda está sacando de contexto todo. Te voy a poner un ejemplo. Si yo pido a Londra de la Parra con la Orquesta Sinfónica en el Bebo para ver esta canción del Guapango de Moncayo, me va a salir un comercial de 30 segundos de un reguetonero con groserías anunciándome su nueva canción que se llama Te Clave o no sé qué. Sí. Entonces, ¡ah, caray! Y yo me lo tengo que fletar. Entonces, el director de YouTube me decía, no, mi Alex, eso se llama algoritmo. Es un algoritmo que dice qué es lo que la gente quiere escuchar, es esto. Y yo le dije, güey, pues sí, puede que la mayoría quieran oír eso, pero tú le estás dando más callo a algo que no me parece que esté bien socialmente hablando. Claro, claro. A ver, ¿por qué no promueves de la misma manera a Londra de la Parra o a Lila Downs o sea, yo nunca he visto un comercial de Lila Downs de 30 segundos en el huevo que lo metan así y te lo metan a fuerzas. O sea, está siendo invasivo. Creo que ellos, ellos invadieron Latinoamérica, invadieron Estados Unidos, nos sacaron a los poperos porque la radio dejó de tocar por completo pop, baladas y todo. Ahora, yo no tengo nada en contra el reguetón y el urbano, pero lo que sí me molesta es que no haya diversidad y no haya espacios para lo demás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!